Bueno, yo estoy fascinada con el proyecto de las Utopías, porque están jalando a mucha juventud, muy bueno. En lugar de que los jóvenes anden delinquiendo, tienen ahora, están aprendiendo rock, o sea, te prestan las guitarras, te prestan todo lo que es para una orquesta sinfónica, está precioso. Nosotros ya somos de la tercera edad, nos permiten por lo menos cantar, tocar, bailar, hacemos de todo. Los alimentos que tiene Clara Brugada en Utopía, Libertad, están 11 pesos la comida, o sea, ¿a dónde? Y puedes llevarte lo que tú quieras de alimento, o sea, Clara Brugada tuvo de verdad una inspiración con las Utopías. Porque lo que antes estaba lleno de delincuencia, lámparas rotas, asaltos, perdón, había hasta niñas desaparecidas, ahí las encontraban, era terrible. Yo estoy de Utopía de la Cascada y en Utopía de la Cascada estaba abandonado. Le meten lámparas, le meten alberca, dije ya la privatizaron. No, es del pueblo y para el pueblo. O sea, la verdad es que yo estoy muy agradecida a Clara Brugada y a toda la organización que están sacando. Todos los jóvenes, o sea, pueden progresar todos, no hay edad. Hay un niño pequeñito de 7, 8 años tocando guitarra. Hace rato hicimos un concierto de rock y no sé si estuvieron, pero el niño tocaba la guitarra fabuloso. O sea, de que estén con su célula a que estén con una guitarra es una inspiración. La verdad, muy agradecida. Pues es maravilloso porque esta Utopía es una más de las que ya están y nos da la oportunidad. A los que no teníamos ni voz ni voto, ahora podemos ir a piano, podemos ir a coro, podemos ir a natación. Hay muchas actividades que hay aquí y para nosotros es un beneficio porque en Iztapalapa no había nada de esto. Una clase de piano pues te cuesta bastante dinero, una clase de canto igual y todo aquí es gratuito. Entonces esta es una Utopía más que pues está al alcance de todos. ¿Cómo cree que va a beneficiar a la comunidad? Bastante, yo siento, porque en las otras Utopías, por ejemplo, yo voy a la de Mellehualco. Nosotros venimos de aquí a participar en coro. Entonces aquí, antes se veían muchos muchachos ahí vagando y todo. Y ahora la mayoría de chicos ya está en las Utopías, ya va a clases de canto, de piano, de las orquestas comunitarias. Entonces esto es, la verdad, para mí, excelente idea de la licenciada Clara. Mi nombre es Jesús Villaseca. Soy el director de la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pogualiz Cali. ¿Cómo cree que las Utopías han favorecido a las poblaciones vulnerables? Increíblemente, o sea, el cambio que ha tenido nuestra comunidad. Yo soy orgullosamente istapalapense y hemos notado este cambio increíble. En primer lugar, creo que le decía yo un día a nuestra jefa de gobierno electa, Clara, nos regresaste nuestra identidad, nuestro orgullo. En verdad, tenemos casos donde alumnos míos decían que tenían que dar otra dirección para no ser rechazados en los empleos. No podían decir que eran de Iztapalapa. Y ahora es todo lo contrario. Ahora nos sentimos muy orgullosos. La autoestima está hasta el cielo. Y bueno, el cambio ha sido extraordinario. Este cambio es histórico. Jamás en Iztapalapa y en México y en el mundo, sin exagerar, se había tenido un cambio tan importante donde se había ejercido, donde se ejerció por primera vez el presupuesto como se debe de ejercer. Y aquí vemos la diferencia. ¿Nos podría dar alguna experiencia personal de cómo ha tocado algún alumno, algún caso de éxito? Bueno, ha tocado ya por cientos, miles. Tenemos 21 mil alumnos que han pasado ya por Pogualizcali. Muchísimas historias de cambio de vida. Compañeros que han podido salir de un entorno de violencia, de otros entornos muy fuertes. Y bueno, se generan cambios de vida. Podríamos hacer libros documentales todos los días de las historias que los alumnos se acercan, nos cuentan, nos agradecen y dicen, wow, esto nos ha generado un cambio de vida increíble, impresionante. 5, 4, 3, 2, 1, venga el corte y con esto se inaugura la autofía. Vista para el Cali, que se acercó a ti. Vista para el Cali, que se acercó a ti. Vista para el Cali, que se acercó a ti. Vista para el Cali, que se acercó a ti. Muy bien. Y dime, ¿qué opinas de esta nueva apertura de Otra Autopía? Estoy muy orgullosa de vivir aquí, estoy demasiado emocionada. Apenas voy a subir a ver qué tal quedó, porque vine cuando estaban en obras todavía. Y la verdad que estoy súper agradecida por estas oportunidades que nos dan, para que nosotros como jóvenes tengamos desarrollo cultural, educativo. Estoy muy feliz. Como experiencia personal, ¿cómo te has visto beneficiada con las utopías? Bueno, yo por parte de la Escuela de Cine Pagualiz Cali, que ya se pasaron para acá, entonces estoy demasiado contenta, porque ahora tenemos un espacio más grande, con más cámaras y la verdad que principalmente por la Escuela de Cine. ¿Podrías invitar a otros jóvenes a que vengan y participen? Claro, totalmente, que vengan de otras alcaldías, no necesariamente tienen que ser de aquí de Iztapalapa, pero sí los invito, van a quedar súper sorprendidos y van a querer continuar buscando talleres. Yo soy Antonio y en las utopías, yo participo en la Escuela de Foto de Pagualiz Cali, y también yendo a estos cursos de parkour en las otras utopías. Yo soy de Iztacalco, yo no soy de Iztapalapa. ¿Y por qué venir de otra alcaldía a Iztapalapa? Porque no hay nada más en mi demarcación. Digamos, lo interesante lo han puesto aquí y como es cerca, a diferencia de ir al centro, a Coyacán, mejor para mí, aparte de que conozco más aquí que allá. ¿Cómo crees que este proyecto ha beneficiado a los jóvenes? No hay que irse tan lejos para tener buenas oportunidades y aparte, digamos que ya hay como que más oportunidad para ellos, para que puedan desarrollar estos talentos. A través de las redes sociales me enteré que Clarita iba a inaugurar esta utopía. Yo tengo conocimientos de las otras utopías y estoy encantado. No, recuerden que durante la campaña Clarita prometió que va a construir 100 utopías en la Ciudad de México. ¿Cuántos años tiene? Perdón. ¿Cuántos años tiene? De edad, 66 años. ¿Cómo cree que este proyecto beneficia a los adultos mayores? Ah, sí, nos van a atender, vamos a recibir atención médica. Ahí recibimos atención que algunos no obtienen en sus casas, con sus familias. Eso es muy importante porque es calidad de vida hacia las personas mayores. Yo todavía estoy en el ajo, todavía me gusta trabajar. Y vean, está dando buen resultado porque a los chavos se les pone a estudiar, a los chavos se les asignan recursos para que no se vayan y se mezclen con el crimen organizado. No queremos soldados, no queremos combatirlos, queremos educarlos bien y ellos van a sacar adelante a México, a Iztapalapa. Recuerden esto, de Iztapalapa para todo el mundo. Parece una simpleza, pero es una realidad política. Yo soy María Hortencia Berrones, vengo de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. ¿Y por qué está en este evento? Ah, porque mi esposo es de aquí y me tocó estar aquí y ahorita venimos a convivir. Ahorita él va a pasar a las instalaciones. ¿Cómo cree que beneficia este proyecto a los jóvenes y a la sociedad en general? Pues a todos nos beneficia, todo nos beneficia. ¿Y qué opina de que estas utopías saquen a los jóvenes de las calles, de la delincuencia y vengan aquí? Muy bien. Ojalá y que también hubiera en Matamoros, ahora que ya va a estar esta presidenta nueva. Ojalá y que hubiera esto también allá, porque hay mucha delincuencia y todo eso, y para que los jóvenes tengan mucho más en qué entretenerse. Bueno, y las personas grandes, porque también, porque también a veces andan mal. Pero ya viendo estas cosas, ya a ver si ya un poquito, ya un poquito se compone todo.